Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo meme más para el canal, soy Robin10 y el día de hoy después de muchísimos años, muchísimo tiempo, les traigo la review unboxing de la figura de Steve Smite. Como saben, Steve Smite fue de la primera línea de figuras de Ben 10 que sacaron y yo no la pude comprar nunca, en ningún momento, ni en negocios, ni en supermercados, ni en tiendas, ni en Ebay, ni en Mercado Libre, ni en Amazon. Hasta que Gianluca, que ustedes lo pueden conocer por subir unboxings y reviews de figuras de Ben 10, me la regaló, bueno, regaló entre comillas porque fue un intercambio, yo le hice unos diseños y lo ayudé en un emprendimiento que él estaba haciendo y me regaló esta figura, la compré por Ebay. Y yo había pensado que la habían cancelado, que no la iban a enviar, porque la envió algo así como el 2020, algo así como por abril, abril de 2020, y llegó como en noviembre, noviembre-diciembre, si no me equivoco, si me equivoqué, corrigir en la pantalla. El tema es que por fin llegó desde Rusia, llegó esto, no sé si se logra ver aquí que tenga palabras rusas, ven, tienen ruso. La cosa es que esta caja junto a Animo y Hex, las tengo hace un montón de tiempo acá y no he hecho la review todavía, hasta el día de hoy. Vale, la caja viene un poco aplastada porque Ebay tampoco, o sea, la gente no se preocupa tanto del tema de envíos y las cajas, y tampoco tienen que tener en consideración que aparte de que pasó muchísimo tiempo, viene desde Rusia, que literal es como la otra punta del mapa. Lastimosamente por la parte de atrás es este estilo, por ende no tiene descripción de Steam Smite como frecuentamos explicar en todas las figuras, pero al menos nos sirve para tener una versión distinta de las cajas donde nos muestran los aliens. Falta Overflow, eso sí, perdón, no sale Wildbane, y siento que falta alguien más, no sale Wildbane y ya estaría, bueno, yo creo que no sale Wildbane de los 10, 7, 8, faltan 2, falta Wildbane y falta, ¿qué más falta? No se me ocurre que hay más falta, falta Wildbane y insectoide, eso, falta Wildbane y insectoide. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a abrirla, este momento que hemos esperado todos durante mucho tiempo, estoy más que seguro que lo están esperando, el día en el que lo sacamos de la caja y lo revisamos. Uy, 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 señor, aquí está, Steam Smite. Que bueno, Steam Smite es uno de los personajes originales del Reboot, uno de los villanos originales del Reboot, por ende no hay otras versiones de él, solamente está esta. Y me parecía curioso esto de que a los 3 villanos principales del Reboot los sacaran en figura. Vale, tiene estos cositos de protección que los vamos a quitar, a ver, sin dañar la figura, por favor. Sin dañar la figura. Yo vi estas figuras aquí en el super, pero 3x2, estaban 3x2 hace muchos años, cuando se habían salido recién, para putas navideñas, pero no tenía dinero. Le dije a mi mamá, mira, pero no pudo ser, así que, bueno. Lo importante es que ya la puedo tener, ya la tengo, gracias a Gianluca. Porque en Amazon tiene un costo exageradísimo. Vale. Vale. Nunca la había tomado, nunca la había visto. Gira el gorro, los pies. Bueno. Bueno, para ser una figura de un viejito que en teoría no debería tener tanta articulación, tiene una articulación bastante decente. Vamos a revisar sus puntos de articulación y posteriormente le colocaremos el accesorio. Tiene un punto de articulación en su cuello. No es 360 porque si no se le puede salir la cabeza. Tiene un movimiento aquí, en los codos, para subir y bajar los brazos. En los codos, en los hombros. Y en el codo, en el codo tiene para subir y bajar. Y también tiene 360. Y la muñeca tiene, también tiene la muñeca. Por ende ya llevaríamos, uno, dos, tres, cuatro. Llevaríamos ocho articulaciones, ocho puntos de articulación. Y el de la rodilla. Y bueno, el de la pierna que se gira. La verdad es que tiene bastante buena articulación esta figura. Para ser un, como dijo un viejito, que la verdad su textura física no da como para tanto movimiento. El tema del detalle. La verdad, la verdad. Fuera de bromas. Diría que nunca había tenido en mis manos una figura del reboot que esté tan bien detallada. Tipo, que no se le corra el color. Que no falte color en ningún lado. Obviamente, algunos, como esto, por ejemplo, que es normal que se corra. Pero más allá de eso, encuentro que está muy bien pintada. Y tiene como un toque metálico, bronce, que es muy de Steam Smite. El accesorio, antes de ponerlo, lo vamos a revisar. Es Scorpion, se llama algo así, ¿no? Steam Smite y Scorpion Stinger. Que bueno, es como... Se puede mover así. Y así, completo. Tiene harto movimiento esto. Y es como una mochila que tiene atrás esta cosa. Veamos cómo se coloca. Supongo que hay que subir esto. Colocarlo en los brazos. Perfecto. A ver, hay un problema. Y es que, si se fijan específicamente... Creo que no van los brazos, ¿no? A ver. O va así. Es para arriba. A ver. Una vez que pones esto, supongo que no se le saca como... Como es lo Omni-Enhanced de... De Cannon Bolt. A ver. A no ser que sea así. Es que no tiene sentido que sea así. Si me fijan, viene fallado y realmente no... No calza. A ver. A no ser que sea completamente todo esto. No creo que sea completamente todo esto. ¿Por qué no entra? ¿Qué me puede explicar por qué no entra? A ver. Ok, Steam Smite. Me saliste más complicado de lo que yo pensaba. Yo pensé que ibas a ser una figura... Bastante sencillita. Es que no calza. Yo siento que no calza. A ver. Espera un momento. Vale. Después de estar un rato intentando... Por fin calzó. No iba aquí. Iba sobre esto. Y... Uy. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está perfecto. Ahí está bien calzada. No iba... Iba sobre esto. Que la verdad, al tener esto... Ya pierde un poco la lógica de que tenga articulación esto. Si... Si esto va por encima. Pero bueno. La verdad es que está bastante muy buena la figura. Me gusta... Esto si hubiese sido bronce hubiese sido mejor. Porque el bronce me da más color Steam Smite. En vez de... En vez de plateado. Pero bueno. Esta ha sido la review de la figura de Steam Smite. Por fin. Finalmente les traigo esta review. Yo espero bastante. Y me imagino que ustedes también. Y bueno chicos. Esta ha sido la review. En mi opinión personal es muy buena figura. La verdad Steam Smite no es de mis personajes favoritos. Pero es un... Villano único en el reboot. Y es muy buena la figura. Si te gusta todo esto del vapor. Recomendable. Y si tienes toda la colección. También recomendable. Esta ha sido toda la review por el día de hoy. Nos vemos en una próxima. Y no olviden suscribirse si no lo están. Para más reviews de Playmates y de Bandai. Y dejar su comentario sobre la figura. Y si quieren ver variantes. Por ejemplo la South of Omnitrix. Esto ha sido todo el video. Un saludo y nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.